¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Casante. No, por muchos motivos. Demasiados motivos. Si yo pudiera ser un campeón de LoL, yo sería Blitzcrank, porque corre muy rápido y me hace gracia como es. Es curioso. Pues recuerdo el día que Faker lloró cuando perdió su primera final contra Samsung. Recuerdo la remontada de T1 cuando iban perdiendo 10-0 en un partido en el que fue el Son Robots número 2. Recuerdo también a G2 llegando a la final del Mundial y viviéndolo desde España. Son para mí los grandes recuerdos que tengo de los Mundiales en general. Pues el momento que más me ha sorprendido fue las semifinales de T1 contra GDG, la jugada de Faker con Azir en la que consiguen matar a Ruler. Me sorprendió mucho porque no tenía tan claro que T1 pudiese ganar a GDG y me sorprendió mucho porque no esperaba que Ruler fuera cazado, entre comillas, para perder ese partido. Por lo tanto, sin duda, para mí es el gran momento de este Mundial. ¿Qué pasa? Pues sin moofar la final, porque voy con T1 y ganó las semifinales, por lo tanto, no les moofé en semifinales. Voy a decir que T1 va a ganar 3-1 a Weibo y Faker será por cuarta vez campeón del mundo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.